la vacuna. Ya en tema COVID, el acumulado del número de casos en fin de semana fue de trescientos sesenta y nueve, a corte del viernes ciento ochenta y uno, a corte del sábado por la noche ciento treinta, y a corte de ayer por la noche cincuenta y ocho. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados dos mil cuatrocientos ochenta y dos distribuidos en noventa municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos cuarenta y siete pacientes hospitalizados, seis de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones en el acumulado de fin de semana, cuatro lamentables defunciones, a corte del viernes tres, el sábado no hubo defunciones, de ayer una lamentable defunción, los rangos de edad, el menor fue de sesenta y seis años, el mayor de ochenta y siete años, todos con comorbilidades y no vacunados. Es cuanto, gobernador.